El Ministerio Público solicitó un aplazamiento a lo que viene de hacer una entrevista mediante la Cámara GESES a la menor. Obviamente era un pedimento de derechos, sencillamente no nos pusimos el mismo y la jueza pijo para el martes. ¿A qué hora? La misma hora, 9 de la mañana. Las expectativas que tienen ustedes, pero que ustedes ya habían informado que se entregó de manera voluntaria ante la Rómulo, ya tienen acceso a las acusaciones. Bueno, es que para nosotros, desde el principio, este caso no tiene una connotación legal. La connotación que tienen es lo que le han dado los medios de comunicación, que a veces, sin querer, se constituyen en un tribunal especial. Y por eso entendemos que estamos en este caso. ¿Ya ha tenido acceso a la solicitud? Claro, claro, claro. Le ha respetado el marco legal. De acuerdo. ¿Los medios se limitan a informarse? ¿Eh? ¿Los medios se limitan a informarse? Sí, sí. Bueno, sí. Pero, si los hechos no son penales... ¿Y qué medida le hace daño a la Cámara? No es lo mismo cuando usted comunica a ellos, a cuando usted los tergiversa. ¿Y en este caso usted entiende que fue tergiversado? Creo que los medios de comunicación han sido un poco excesivos con el imputado. Obviamente, estamos conscientes que nosotros somos la parte vista como la parte mala de esta película. Pero, en su momento, nosotros iremos informando a la población con nuestro transcurrir del proceso. Y creo que la población que es tan inteligente entenderá la realidad de los hechos. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué tiene que decir de esta acusación que se hace? ¿Qué tiene que decir de sus acusaciones? Hable, defiéndase. ¿Tiene algo que decir? No déjale agua a la prensa para que se teque en el país. Pero, no, 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 no. ¿Qué tiene que decir de esta acusación que se teque en el país?